Llegó el chi, agarren este Ya, que lindo Bueno Estoy medio cansado y salgo del trabajo Cuando llego a mi casa hay un problema serio Le pregunto a mi niña que pasa vida mía Que yo toco y te llamo y aún te lo sé Y luego te toqué a la casa y entré Me dio un olor muy fuerte Y una pruña creyente y de sopelle Y una caloria así Le voy a vestir, francisco Y te juro mi vida que algo pasó aquí Sí, mi mamá Estoy sospechando que mi casa huele a hombre Uh, mi mamá Estoy sospechando que mi casa huele a... Eh, eh, eh Ay chi, ay chi, ay chi, ay chi Es lindo Limón, limón, limón Uh, pollito Poderoso Pollito Tase Y la patrona su esposa Ja, pollito Cuánta gente No hubo salón este año Y cada año más el bacano Sigue poderoso Roberto Colón, 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 Colón El patrón De Jaigú A lotería salgo Y voy pa' mi trabajo Yo me paro en la esquina Y me pregunto a mí ¿Qué le pasó a mi vida? Si ella me quería Entonces le pregunto ¿Por qué me hace sufrir? Sí, mami Estoy sospechando que mi casa huele a hombre Uh, mi mami Estoy sospechando que mi casa huele a... Eh, eh, eh Y limón Estoy sospechando que mi casa huele a... Uh, mi mami Estoy sospechando que mi casa huele a... Eh, eh, eh La, ra, 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 ra Uh, gente, hombre A ver, vaya salud Reventado, 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 reventado Oye, Roberto Gente, gente Las guías Esta noche En el barrio Duarte de Esperanza Haciendo fila a la gente Oye Desde temprano La primera vez aquí Ellos Todos Besos Y siguen directo La gozadera La gozadera La gozadera Pegado, pegado, pegado Ahí Rodolfo Batería La gozadera La gozadera La gozadera Chico Preta Pablo O usted me ramó Cordero Que le está gustando A la gente La gozadera immuología